Oración para ser entendido y tener sabiduría. Mi corazón sea un corazón enseñable. Mi ser clama por inteligencia y entendimiento. Quiero ser un siervo fiel a ti, conocedor de tu corazón, pero también de tus estatutos, principios, ciencia y justicia. Señor, hazme entender lo que es bueno para mi vida y para los hombres. No quiero parecer por ignorancia. Deseo deleitarme en las aguas profundas donde tú me lleves. Quiero que tu palabra sea mi guía. Mis pies nunca se aparten de tus sendas. Mi mirada siempre esté fija en ti. Señor, pon en mi corazón un hambre incontenible por conocimiento. Pero no permitas que mi mente y mi corazón sean corrompidos con maldad o mala interpretación de lo aprendido. Señor, sea tu voluntad perfecta cumplida en mi vida. Haz en mí como tú quieras mi glorioso Rey. Quiero ser un hombre entendido, sabio y prudente. Sé tú mi instructor, sabio maestro, pues no hay quien como tú. Ayúdame a entender los tiempos y las temporadas. Ayúdame a esperar en tu voluntad. Quiero agradarte, mi Señor. Señor, no quiero vivir más por emociones, sino por sabia y claras convicciones. Anhelo ser un buen mentor para otros. Dame, Señor, la gracia y pon en mí el favor para ayudar y bendecir otras vidas. Instruirlos con sabio conocimiento. Ayúdame a enseñar tu sabia doctrina, como tú les enseñabas a otros. Agudiza mis oídos a tu voz, mi corazón a tus mandatos. Mi ser entero lo rindo delante de ti. Oh Señor, haz de mí un hombre justo, sabio, prudente y entendido. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.